Hola, yo soy Mía Cáceres y yo soy Pili Pascual y hoy vamos a hacer un Versus para que nos conozcan más a las dos. Una que digo que me define es ser alegre, ser positiva, soy un poco rebelde la verdad y me gusta mucho luchar por las cosas. Bueno, la verdad es que en eso tienes razón Mía, eres muy luchadora y me encanta lo rebelde que eres. Yo soy cariñosa, alegre, positiva, la verdad es que nos parecemos mucho. Ay no, no, ¿solo puedo decir un día? Ay por favor Pili, déjame decir uno más. Bueno, está bien, pero solamente dos, ¿eh? Un día inolvidable fue obviamente cuando entré al St. Mary, porque ahí empezó todo. Y además, conocí a Álvaro. ¿Qué? No, no, no. Y también un día inolvidable fue cuando... ¿A quién? Bueno, el día más inolvidable para mí fue cuando me avisaron que te iba a interpretar a ti Mía. Para mí mi canción favorita es Si te atreves a soñar. Obviamente porque la escribió mi mamá y me da mucha fuerza para cumplir siempre mis sueños. Y a ti Pili, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, yo quiero decirte Mía, que esa canción no solamente te inspira a cumplir tus sueños a ti, sino que a muchas personas. A mí, por ejemplo, me encanta. De hecho, creo que también es mi canción favorita. Bueno, acá nos parecemos. A mí me gusta que sea cariñoso, que me cuide, que la pasemos bien y obviamente que me haga reír. Bueno Mía, tengo que decirte que creo que en esto también nos parecemos, porque a mí me gusta lo mismo de un chico. Para tener mi look no te pueden faltar unas prendas intervenidas, unos pañuelos y hacerte la prensa de Mía. Mía, la verdad es que me encanta tu look, pero yo creo que yo soy un poco más clásica. No me animo a probar tantos colores. Esperamos que les haya encantado este video. Les mandamos un beso grande. ¡Chao! Hola, ¿querés cantar todas las canciones de Go? Bueno, entonces estás en el lugar correcto. Aquí tenéis todas las canciones del show con música y con letra para que te puedas sentir parte del Saint Mary. Y de Go, así que suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!